Un cordial saludo, nos encontramos en la población de San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar al norte de Colombia. Hoy presentando la experiencia del colectivo de comunicación Cuchazut. Esa experiencia tiene ya más de 15 años de desarrollo en este territorio y se ha empezado también a multiplicar en otros de la región Caribe. Es una experiencia de comunicación para la transformación, una experiencia de comunicación para el cambio y una experiencia que desde la comunicación intenta básicamente reconstruir la memoria y producir procesos de construcción de paz y de protección de la cultura, de la ancestralidad de la historia. Hoy quisiéramos colocar como protagonistas del proceso de comunicación aquí en San Basilio de Palenque a dos mujeres, dos mujeres que han hecho parte de esos procesos ya desde hace varios años. Nalfa Cimarra Casiani y Claren Cimarra Casiani. Dos jóvenes palenqueras que trabajan por su comunidad desde la comunicación. Comencemos entonces con Nalfa. Me gustaría también que te presentaras y que un poquito contextualizaras el proceso que has tenido en el colectivo de comunicación. Muy buen día, mi nombre es Nalfa Cimarra Casiani. Soy del colectivo de comunicación Escucha Suto. Bueno, el colectivo es una organización que está trabajando para visibilizar, salvaguardar la cultura palenquera, salvaguardar la cultura palenquera. Es un trabajo que se viene realizando por un grupo de jóvenes con más de diez años. Aún yo inicialmente tengo seis años en el proceso con Cuchasuto. Es un proceso que se lleva a cabo dentro y fuera de la comunidad también, digámoslo así, porque la idea del colectivo como tal es trabajar sobre la cultura, lo que tiene que ver con la lengua palenquera, con la gastronomía, con las plantas medicinales, con el deporte, con la música tradicional, con todo lo que rige nuestra nuestra cultura como tal. De hecho, el colectivo se divide en diferentes áreas. Está el área radial, está el área del archivo, está el área del centro de medios, por lo cual yo hago parte del área radial. Mi hermana hace parte del centro de producción, que es donde grabamos, donde se edita todo lo que tiene que ver con nuestra cultura como tal. En el archivo está un grupo de compañeros también, que ahí recopilan la información y la guardan a través de unas bases de datos que tenemos. Ok, Claren, de pronto también dar un saludo en lengua palenquera, que también los identifica a ustedes como comunidad afrodescendiente en Colombia. Aseñaría más gente, y hacen de a Clarence y Marracasiani, y hacen de a Ripalenge, agüeto suto hasta aquí, porque suto aquelé, que es más gente de Ripalenge, y más gente de otro paraje, minía, miná, todo lo que suto hace hacer, de colectivo, de comunicación, escucha suto, Ripalenge. Hola, muy buenos días. Yo soy Clarence y Marracasiani, miembro del colectivo de comunicación escucha suto, desde hace aproximadamente tres años. Como lo mencionó Nalfa, hago parte del área del centro de medios del colectivo de comunicaciones, ya que somos un grupo de aproximadamente 15 personas, los cuales trabajamos en el fortalecimiento y salvaguarda de todo lo relacionado con la cultura palenquera a través de lo audiovisual. Entonces, como lo mencionaba ella, desde los tres áreas que tiene el colectivo, por lo menos desde el área de radio, estamos trabajando en procesos formativos con los jóvenes, niños y jóvenes de San Basilio de Palenque, en aras de sacar a flote o de crear una radio que ya está en proceso, es un proceso que ya está muy avanzado. Está un segundo área que es el área de archivo audiovisual, en el cual se busca preservar, recopilar toda esa información de la comunidad palenquera. Y teniendo en cuenta de que, pues nosotros acá tenemos bibliotecas vivientes. Acá hace muchos años toda la información en cuanto a la cultura, en cuanto a los temas de patrimonio, no se registraban como tal. O si se registraban, eran registros que realizaban personas foráneas, personas que vienen de fuera, y se llevaban la información. Entonces nosotros como palenqueros, muy poco teníamos acceso a esa información. Y lo que se está haciendo desde el archivo, es recopilar toda la información que exista de Palenque, ya sea dentro y fuera de la comunidad, y mantenerla en ese archivo audiovisual. Claren, para ustedes, ¿qué significa la comunicación? ¿Cómo asume Cuchasutu un proceso de comunicación aquí en el territorio? Claren, para nosotros como Cuchasutu es muy importante la comunicación. Primero, porque siempre lo hemos dicho y lo hemos expresado. No es lo mismo que nosotros como colectivo de comunicaciones contemos nuestras vivencias, contemos nuestras historias, a que otras personas que vengan de fuera las cuenten. Entonces allí es muy importante ese proceso comunicativo, porque nosotros como miembros de la comunidad le damos una visión muchísimo más relevante que cualquier otra persona que venga de fuera. ¿Cuáles son las perspectivas, Nalfa, y esas narrativas de la mujer palenquera dentro del colectivo de comunicación? ¿Cómo se ha vivido desde que nació el colectivo, la historia del colectivo, el proceso de crecimiento y narración de la mujer dentro del colectivo? La mujer acá en la comunidad palenquera, porque lo voy a hablar así desde acá, desde nuestra comunidad. Es un por en nuestro patrimonio cultural. Y, profe, yo quería resaltar algo. No sé si han escuchado hablar de los cuadros. Ustedes han escuchado hablar de los cuadros. Las organizaciones de base, lo que les comentaba Nalfa. Es importante explicarlo. Son organizaciones integradas por hombres y mujeres, ya sean de un mismo sector o un mismo barrio, con similitud o semejanza en la edad, que se conforman por sector en aras de como un apoyo consolidado. O sea, los cuadros para nosotros son como digamos que una segunda familia. Los cuadros están listos para colaborar en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, las organizaciones acá, como Cuchasuto, también son integradas por hombres y mujeres. Pero en el caso de Cuchasuto sucedía algo. Y es que en Cuchasuto era conformado básicamente por hombres. A los inicios de Cuchasuto existían creo que una o dos mujeres nada más y el resto eran hombres donde eran un aproximado de 15 personas. Entonces, en estos últimos años eso ha cambiado, ya que esta corporación o este grupo, en este grupo se han integrado otras mujeres. O sea, que ya no son una ni dos, ya hay una cantidad más, casi la mitad. Casi, casi, no somos mitad y mitad entre hombres y mujeres. Entonces, se ve el crecimiento y el rol que, o sea, que venimos desarrollando nosotras las mujeres palenqueras. En ese sentido, Nalfa, las narrativas, las historias de la mujer palenquera, cómo entran aquí como protagonistas a partir del colectivo. Que uno como mujer utiliza un papel fundamental desde esa parte. Con cuanto a los cuadros, también. Porque como lo venía mencionando la compañera aquí, hace un momento, que los cuadros sólo mutuamente no se ayudaban cuando fallecía alguna persona, sino también en festividades. Si se iban a realizar cualquier actividad como que para colectar fondos, o en la Semana Santa, que eso viene dentro de las festividades, y así comúnmente. Pero el papel fundamental desde la mujer rige desde el primer momento en que declararon, desde que Palenque fue fundado, en el 1603. Bueno, muy bien. Entonces, ahí podemos complementar toda esa perspectiva y afirmar a la mujer palenquera como mujer protagonista de este proceso de comunicación en el territorio. Claro. Yo quería aportar algo muy relevante, y es que realmente la mujer palenquera ha cumplido un rol muy importante desde el proceso de esclavización. Nosotros, si nos damos cuenta, por decirlo de alguna manera, siempre como que se ha omitido el rol de las mujeres palenqueras desde la historia. Porque si hablamos de la historia del proceso del proceso de esclavización, siempre se resalta o se resaltaba, porque ahora ya está un poco más visibilizado el rol de la mujer, pero mucho tiempo atrás se resaltaba el trabajo, la labor que realizaron los hombres en el proceso de fuga. Pero realmente las mujeres fueron como una pieza clave, en otras palabras, fueron las estrategas de todo ese plan, ya que, si nos vamos a la historia, por lo menos los peinados. Los peinados son muy importantes acá, en la comunidad de San Basilio de Palenque, ya que estos fueron utilizados en la época de la esclavización como una estrategia de libertad que plasmaban las mujeres en sus cabellos para plasmar los caminos de fuga, teniendo en cuenta el territorio donde estaban habitados, y en otras ocasiones también eran utilizados para guardar frutos, semillas de los frutos que ellos alimentaban. Se utilizaban también para guardar pedazos de oro, para que en el momento de que ellos se escaparan, o que ellos lograran liberarse, pudieran tener como sustento en esa nueva población que ellos iban a establecer. Una pregunta para las dos. El sueño de ustedes como mujeres dentro del colectivo, ¿cuál es? ¿Con qué sueñan? ¿Cómo se ven en el futuro dentro del colectivo y en función de la comunidad? Bueno, en el futuro yo me veo como una líder, como una líder profe, ya porque me motiva mucho día, cada día más, perdón, cada día más con el proceso que llevamos aquí dentro del colectivo Cuchasuto, dentro de la corporación, porque yo personalmente me gusta trabajar para salvaguardar la cultura, para no dejar perder lo que realmente nos pertenece o lo que es de nosotros como tal. ¿Los sueños como mujer, cómo los reafirma? Bueno, yo me veo en un futuro liderando procesos formativos acá en la comunidad, más que todo con los niños, niñas y jóvenes, teniendo en cuenta que en algunos momentos, por el desconocimiento que han tenido esos jóvenes, esos niños, o por la falta de interés, por la falta de guía, en algunas ocasiones diversidad de cosas de nuestra cultura se han estado como que perdiendo. Exacto. ¿Y cómo entra la comunicación ahí? ¿La radio, la fotografía, el cine? ¿Ustedes manejan ese tipo de estrategias? Ese tipo de... la comunicación juega un papel muy importante porque es una forma de incentivar, de motivar a los jóvenes a través de lo que nosotros hacemos, a través del audiovisual. Es una forma de incentivar a los jóvenes a que vean que es bueno lo que hacemos desde el colectivo, a que vale la pena participar en este tipo de procesos. Entonces, la idea es que, o sea, liderar procesos donde se motive a los niños jóvenes a que se den cuenta que todo lo que hacemos, digamos que es por nosotros, por nuestro bien, no por mí solamente, sino por mi comunidad. Entonces, eso. Bien. Bueno, nos encontramos entonces hoy con estas historias de dos mujeres que se afirman desde su posibilidad de ser, desde sus narrativas, desde su historia, además desde sus sueños, y que utilizan eso llamado comunicación como una mediación para generar procesos de libertad, procesos de transformación, procesos de cambio, pero también procesos de conservación de la cultura, de preservación de la cultura. Lo más interesante de todo este proceso es que existe en San Basilio de Palenque un colectivo de comunicación que integra y posiciona a la mujer como protagonista, después de un proceso también de crecimiento interno y de crecimiento en el entorno también de la región Caribe. Pero hoy en día estamos hablando de una experiencia que es referente en el Caribe colombiano y seguramente referente a nivel nacional en términos de comunicación para el desarrollo y en términos de comunicación para el cambio social. Y tenemos entonces acá dos líderes, dos personas que quieren liderar esos procesos de comunicación en un país donde cada día se necesita más escuchar la voz de la mujer, escuchar la voz de nuestras campesinas, de nuestros campesinos, de nuestras poblaciones afrodescendientes, de nuestras poblaciones indígenas. Y en ese sentido, esto que hemos hecho hoy tiene total relevancia. Yo agradezco muchísimo a Nalfa por todas sus historias, por todo lo que nos cuenta, por siempre en este territorio abrirnos las puertas y estar desde procesos de comunicación con mucha apertura para poder generar procesos y seguir generando cambios en el territorio. Y lo mismo Pati Claren, que además eres comunicadora social, egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar, hoy en día al servicio de su territorio como comunicadora. Eso es bien interesante y estos comunicadores comunitarios realmente generan procesos de construcción de paz y de transformación para el país. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. A Tauto Vega. A Tauto Vega. A Tauto Vega. Gracias.